Este es mi maquillista exclusivo Maquillaje, por favor Sí, señor Maquillaje Va a parecer un gasparín Mira cuánto te va a poner No, güey Bárbaro Oye, la técnica Mira la técnica Oh, si puede Cierra los ojos, cariño ¿Cómo sabes dónde termina la cara y comienza la cabeza? Me pongo maquillaje nomás para corría de las luces, señores Es lo único, ok Pero yo esto de maquillaje, yo no me pongo ni uso maquillaje No ¿Ya fue todo? Ah, ok Sí, pues un poquito para las ojeras, por lo menos No, ya está, güey Por favor ¿Tú sabes hacer maquillaje? ¿No hay labial? No, pero te pongo en mi vida No, güey Cierra los ojos, güey Para tapar estas ojeras necesitamos como Cemento, cual A ver, espérate Ahora me toca a mí A ver, feo No, güey Para levantarte este ojo vamos a evitar cirugía plástica, güey Toma 385 Sí Tofeeee No, güey No, güey Andrew No, güey No, güey No, güey